gracias por estar aquí señores miren lo que pasa muchas veces en república dominicana yo creo que república dominicana es uno de los peores países para uno ser un delincuente porque al final la justicia te va a alcanzar y te va a alcanzar de mala manera tenemos las ejecuciones de transjudiciales que en república dominicana llamamos los intercambios disparos que muchas personas lo ven bien otras personas lo ven mal pero es la manera de como en un país como república dominicana que no tiene instituciones fuertes que la justicia realmente no funciona pues es la única manera en como muchas personas ven justicia por eso que al mismo tiempo yo no entiendo cómo hay artistas gentes personas que logran salir logran salir del bajo mundo de la mala vida y a veces a veces en vez de alejarse de eso pues insisten en mantenerse lo mismo a mí me han llegado muchas fotos de roche que lo quieren ligar a un grupo del bajo mundo que o no estar comprobado a 100% yo no voy a poner la foto de esta persona solamente me voy a referir al tema haciéndole un llamado a roche de que él es un artista que es inspiración para mucha gente esa inspiración para mucha gente que quiere estar en la música y que no quiere estar en la música que es del barrio y que le gustaría de una forma u otra pues emular la vida que él tiene él es una persona que es influyente y qué malo que lo quieran ligar a este grupo yo no tengo la prueba de esto simplemente tengo la denuncia de muchas fotos que me han enviado con esto relacionado y una pena que eso pasa e incluso voy a poner en pantalla los vídeos de de unos cuantos atracadores señores para recordarle a las personas recientes porque por ejemplo cuando yo hablo de chuquito vamos a ver un vídeo de él hay mucha gente que lo quiere poner como que fue un santo y no fue un santo fue una persona que cometió delitos y por llevar la vida que llevó pues le quitaron la vida yo no me alegro de eso yo no me siento bien con que eso haya pasado pero simplemente pasó porque fue el camino que eligió yo hablé recientemente de eso y de otros miembros como por ejemplo lo de las bandas de las seis estrellas que también hablamos aquí en este canal de estos ciudadanos pues vamos a hacer un resumen de todo esto pero primero vamos a ver esta noticia específicamente aquí está esta es la noticia vamos a poner a la atrás vamos vamos a leerla le quitan la vida a doble a tras enfrentar a una patrulla policial un supuesto delincuente que era buscado de manera activa por múltiples hechos delictivos incluyendo homicidio cayó batido la tarde de este lunes al enfrentar a una patrulla policial que le daba seguimiento de un hecho ocurrido en la avenida charles de golf de golf en el municipio de santo domingo este se trata de pedro pablo cuello doble a yo pichí mayor de edad quien lamentablemente pasó a mejor vida mientras recibía atención médica en el hospital de saint university darío contreras a causa de las eraciones de armas de acuerdo con el reportaje de los agentes actuantes el apodado doble a atacó a la patrulla que lo perseguía cuando lo avistaron en la citada avenida frente a una cabaña abandonada en el sector cancino mientras que se desplazaba a bordo de una jepeta marca cerebe blanca en este sentido las policías de investigación delicrín se vieron en la implosa necesidad de repostar la agresión resultando con el antisocial puesto en 29 eso fue exactamente lo que pasó en este caso pero miren pero como les decía muchos de estos antisociales creen que al final la justicia no lo no los va a alcanzar y uno no entiende como hay gente influyente que se dejen volver en esto miren esto pasó recientemente ustedes lo van a estar viendo en pantalla esto pasó recientemente la avenida de charles de golf miren en el mismo sitio donde pusieron en 29 ese señor un cercano mire mire como este sujeto llega que todavía no sé por qué en república dominicana hay gente que se arriesga a tener prenda no eso fue charles de golf en la entrada de vivienda yo no sé todavía como hay gente que se arriesga vuelvo y repito a tener prendas en un país como república dominicana miren este otro atraco en el que se sindica a chuquito a de los a los de las seis estrellas hay otro vídeo yo voy a ver si lo encuentro el de chiquito déjame ver si lo tengo en el celular y me lo enviaron recientemente a ver si lo encuentro aquí que debo tenerlo y los vídeos de este jovencito pues cometiendo todos atrás con lo puede ver tanto mi grupo de telegram como mi grupo de whatsapp ahí se publicaron se van a estar publicando estos vídeos quiero cerrar el comentario diciendo que lamentablemente este artículo urbano que menciona el roche estos son de los de los antisociales la banda de las estrellas este ya está puesto en 29 este también este del coro malo malo chiquito y en esta foto que podemos ver aquí ahí está chiquito de nuevo lamentable un chamaquito que tenía apenas algunos 16 años supuestamente en esta foto está roche no sé si en esa misma foto en otra que me enviaron están los miembros de esta banda de los km de lo malo malo a mí me gustaría de manera particular advertirle a roche como le ha advertido anteriormente roche pero es una persona que te ha superado eres un ejemplo para muchos de los del barrio los frailes segundo que se enorgullecen que alguien del barrio lo haya logrado y lo haya superado se haya superado yo entiendo que tú puedes contratar seguridad porque según lo que he estado escuchando lo que me han dicho estas personas fungen como seguridad tuya supuestamente y son los que te respaldan y eso no lo sé pero yo creo que te evitaría mucho problema dolores de cabeza innecesarios si simplemente contratas algún otro tipo de seguridad que no tenga que ver supuestamente con otra persona en donde me dicen las pruebas que han enviado no le he podido contactar por eso no pongo fotos de ninguna de estas personas pero dicen que supuestamente los jefes de este bajo mundo y esta cosa pues eran chiquito era la niña linda era el protegido de este grupo que finalmente cayó abatido por por el decry no por la policía yo entiendo que tú no necesitas eso tú no necesitas estar rodeado de estas personas y tú eres una persona que eres un ejemplo de superación para muchos dominicanos pues no te involucres en esto que no es necesario déjeme ustedes saber qué opina en comentarios john levy punto con las noticias como son hay tiempo para más gracias por suscribirse comentar y compartir mi nombre es john levy analista político y comunicador usted sabe que te ayuda a que este canal crezca cuando se suscribe comenta y comparte un abrazo grande y hasta pronto gracias 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 ¿eh? gracias gracias en internet p Gracias por ver el video.